No me lo vas a creer Nosotros si podemos Noel, tenemos que ir por ellos El niño no se puede quedar solo Porque te va a cargar la chingada A los 5 minutos A este, que acabas de matar ¿Qué? ¿Ustedes me iban a pagar o qué? El camino de la plata O el del plomo Que en menos de 8 días lo vamos a tener tras las rejas No me digan que les interesa Y contamos con un buen dinero Y con mercancía Siempre he metido en problemas Mataron a los muchachos Esto me vale madres ¿Dónde están mis cosas? Pues que ya te hiciste para atrás No le contesto como debía de contestarle Con calma amigo Así es mi esposa Un poquito acelerada Ya no se preocupe No imbecil El que te tienes que preocupar eres tú Al tal Noel y su esposa Rosy ¿Cómo que me suena? Sí patrón A ese que le dicen la sombra del jefe Yo no confío ni en mi propia sombra Váyanla a dejar en la cabanita Te van a arrepentir, lo van a pagar Que se calle le digo No venga jodiendo hombre Así es que tú eres el famoso lacrán Uy así es Somos los mismos Mira lacrán Mucho cuidado con lo que dices No nos gustan los bajadores cabrón o no Por eso yo siempre ando al tiro Perdi una buena cantidad de droga Y de dinero El dinero está en la camioneta Conmigo no van a jugar Policía Vámonos Vámonos Policía Te lo dije Eso se estaba negociando drogas Me robaron un chingo de dinero Y un chingo de mercancía Vayan dándole una calentadita a este pendejo Y se lo mandan bien fresco A ese pinche gato Recuerda que usted me lo comentó ¿Quieres ver la cara del pendejo o qué cabrón? Si no la vamos a cobrar No la vamos a cobrar Qué bonita está la tarde compadre Mira que bonito canta Rosy Mira el niño Sí mi amor Hacemos pastillote en el mar ¿Qué? No la chingues No te vuelo los sesos Vámonos Suéltalo Chingan a su madre Y que bajen las armas Checa la caja No, no, no No hay dinero en la caja ¿Algún problema? Porque te voy a entregar la cabeza de Noel Y su pinche gente Traen apoyo Traen policía Traen todo ¿Quiénes son ustedes? Pues que esperamos Vámonos Vámonos Estos hijos de perra No saben con quién se metieron Miren Ahí va otro Pero de aquí no van a pasar ¿Dónde tienes a mi hijo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Disparen! Por allá ¡Disparen! 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 CC por Antarctica Films Argentina